Si esperas ver un coche con el logo de Apple circulando por las carreteras antes de los años 20, espera sentado. La compañía de la manzana no lanzará su vehículo eléctrico hasta el 2021. Es decir, la fecha para la producción inicial del automóvil de Cupertino se habría retrasado un año, según se hace eco de information. El medio incluye el perfil de tres hermanos que aseguran haber trabajado para el proyecto del coche del fabricante tecnológico, también llamado Project Titan. Una persona quien trabajó estrechamente con el equipo de Titan fue informado durante su permanencia en Apple que la empresa había estado tratando de entregar un vehículo para el año 2020, pero el objetivo se movió a 2021, señala la web. No se conocen las razones exactas de esta demora, pero podrían ser varias. El proyecto se ha enfrentado a varios obstáculos en el camino. Entre ellos, el abandono de la persona que lo dirigía, Steve Zadesky, que tras 16 años de dedicación a la firma de la manzana la dejó en enero por razones personales. La compañía de Tim Coop no ha confirmado en ningún momento que esté trabajando en un coche, pero la cifra de ofertas relacionadas con ese negocio y sus fichajes robados a compañías automovilísticas prácticamente lo confirman. Habría cerca de 600 personas dedicadas a la iniciativa. Además, Apple también realizó una inversión de mil millones de dólares en Didi Chuxing, el Uber chino, una noticia que para algunos supone una señal clara del interés de la casa por el sector de los automóviles y la movilidad. ¿Será 2021 el año en el que podremos adquirir vehículos eléctricos en una Apple Store? Puede que ya sea demasiado tarde para Apple. Al menos Elon Musk, el inventor y padre de Tesla, y potencial rival, así lo han manifestado en alguna ocasión en referencia al 2020, así que es fácil imaginar su opinión sobre que el lanzamiento se produzca un año después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!